Compañeros, vamos a tratar de hablar con otras personas también que llegaron hasta esta ciudad religiosa que tiene como protagonista la Virgen de Cacupé. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo fue para que lleguen hasta acá? ¿Cuál es la motivación? ¿Alguna promesa? ¿Agradecimiento? Esta es la promesa que nosotros hicimos con mi hija, que está siguiendo su tratamiento en el hospital de Incant, del Instituto de Cáncer. Y ahora le vengo a presentar a mi hija, a nuestra mamá, la Virgen María. ¿Es la primera vez que vienen o normalmente ya venían hasta este lugar? Es la tercera vez ya. En 2016 ella empezó con la enfermedad que tiene y cada año venimos a... ¿Cómo es tu nombre? El Cipaiba. ¿De dónde viene? De... Ahora estamos en el hospital de Cáncer, le traje de ahí, pero somos de Alto Paraná. ¿Vos crees en la Virgen? Claro que sí. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Mucha fe. Sí. Exacto. ¿Estabas internada en el hospital? Sí. ¿Saliste de ahí específicamente para venir? Sí. Voy a volver, pero ya... ¿Cómo es tu nombre? Diana Valdez. Diana Valdez. ¿Cuántos años tenés, Diana? Catorce. Catorce. Bueno, muchas gracias.